Gracias, gracias Presidente. Efectivamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ratificado en estos días lo que ya el Centro Democrático había venido advirtiendo. Como resultado de los diálogos de paz y de los acuerdos de paz, Colombia se llamó de coca y de cocaína. Se ha multiplicado la ressemblada y se ha multiplicado la producción de cocaína a niveles nunca antes vistos. Todo el esfuerzo del Plan Colombia se perdió. Y todo eso ha ocurrido en los últimos años durante el gobierno de Manuel Santos. En el gobierno anterior y en los dos primeros años de Santos se logró reducir a niveles más bajos históricos esa producción de coca y de cocaína. Sin embargo, las concesiones y los compromisos con la FARC han tenido como consecuencia ese incremento de los cultivos. Efectivamente, el compromiso del gobierno de acabar con la fumigación aérea de esos cultivos y de otro lado el acuerdo con la FARC que incentiva la producción de coca al prometerle a los campesinos cultivadores, a los cocaleros, casa, carro y beca, después de que hayan erradicado de manera gradual, de manera manual, de manera concertada y voluntaria los cultivos, pues eso ha incentivado esos cultivos a niveles nunca antes vistos. La causa, insisto, de ese crecimiento de la coca y de la cocaína en Colombia a niveles nunca antes vistos son los compromisos con la FARC. Por tanto, la consecuencia obvia es que para poder luchar de manera frontal y efectiva contra ese crecimiento del narcotráfico, hay que revisar los acuerdos con la FARC. Es más, hay que incumplir los acuerdos con la FARC, porque si se cumplen a la letra esos acuerdos con la FARC, el país seguirá nadando en coca y en cocaína, en mares de coca. Y eso obviamente es un peligro grave, ya lo sabemos de qué manera los colombianos, para la seguridad nacional, para la estabilidad de las instituciones. El gobierno no ha dado una respuesta seria. Se ha comprometido en descarradicar 100.000 matas de coca, 100.000 hectáreas de coca en un año, cuando eso es absolutamente imposible de la manera como lo propone, de manera manual y con fumigación en tierra. Es absolutamente imposible y no es serio. Seguramente las relaciones con Estados Unidos, como ya se ha advertido, se van a narcotizar. Y la ayuda para el país va a depender de un éxito efectivo, del logro. Un minuto más, señor. Esa ayuda de 450 millones va a depender de compromisos y de resultados claros del gobierno de Santos en la lucha contra el narcotráfico, que hasta ahora es absolutamente inexistente. La coca se ha legalizado en el país. De hecho, la policía la sacan corriendo, los cocaleros los toman presos cautivos, los secuestran los cocaleros, cuando se intenta, pero inmediatamente en alguna región, erradicar los cautivos. El país se irá nadando en coca y en cocaína si no se revisan los acuerdos de paz de La Habana. Gracias, presidente.